Castabrava presenta Bribón, navajas y accesorios presenta También en el Centro Educativo Intercontinental Pues el día de ahora estamos muy contentos Seguimos aquí en el laboratorio de alimentos y bebidas del Centro Educativo Intercontinental Les presento a nuestra buena amiga Rebeca Marisa Hola Yuli, ¿cómo estás? Y nuestro buen amigo César Sosa Hola ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Pues aquí el linceo Cabazo los saludo también El día de ahora les vamos a presentar una receta formidable Vamos a preparar ¿Qué vamos a preparar? Quesadillas Quesadillas riquísimas en tortilla de harina Unos panes con mantequilla y ajo Zumo de naranja Y formidable todo lo que vamos a hacer Para todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal Para que vean como se preparan Vamos a hacer las escenas y vamos a preparar todo Todo va a ser en equipo Y vamos a darle esta rica receta Lo que vamos a ocupar es pan Tortillas de harina Chorizo Mantequilla Lo que es queso Manchego Y naranja Para hacer el zumo Ajo también Ajo en polvo Para nuestros Este Panesito con Mantequilla y ajo Riquísimo Así es que vamos a empezar con esta riquísima receta Acompáñenos ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos siguiendo Nos vamos a lavar las manos Y vamos a seguir con nuestro video ¿Qué haces hasta el final? ¿Qué haces hasta el final? Mantequilla Y aquí nuestro buen amigo Este also no es un chorrito Y este lado vamos a poner la tortilla Vamos a poner una tortilla Para que vean Como se va Es calentando Uy Empieza a oler bien Listo Ahí está la tortilla Y el Chorizo Ahí le vamos a poner el queso aquí en el chorizo ya que está bien cocido el queso y después lo vamos a poner aquí vamos a hacer unas quesadillas riquísimas bueno vamos a ingresar el chorizo el queso lo vamos a poner ahí en nuestro sartén con el con el chorizo bueno aquí vamos a poner la mantequilla para preparar los los pan con mantequilla vamos a poner el ajo un poquito de ajo muy bien y ahora si vamos a poner los panecitos bien sencillo esta receta y bien rico que sale todo ahí está y ahora si vamos a dejar que se que se cueste muy bien y nuestra buena amiga Rebeca está haciendo estos panes con mantequilla con mantequilla y ajo riquísimo miren como van quedando y las tortillas de harina siguen miren que rico que rico que te parece Rebeca está rico huele muy bueno saludando a Rebeca saludando a Rebeca haciendo nuestro chulo y a nuestro chulo de naranja y a nuestro amigo Sosa está apoyando apoyando a Rebeca con mantequilla suma cortando la naranja terminamos pues nuestra receta del día de ahora lo que son quesadillas y el pan con mantequilla y ajo bien importante ponerle este tipo de ajo en polvo cuando le están el mantequilla está en el sartén le echamos el ajito para que agarre el pan un sabor riquísimo vamos a degustarlo compañeras que les parece a ver que tal Marisa Yuli que tal les quedo Sosa a Sosa creo que ya hermoso pero bueno que tal ahorita te va a dar hambre que tal chicos riquísimo a ver ya te lo hemos probado tantito a ver si es cierto que mis alumnos hacen bien las cosas riquísimo bueno muy bien síganos en nuestro canal de Youtube también aquí en el Centro Educativo Intercontinental y pues bueno nos vemos en el próximo video con estas deliciosas recetas que estamos haciendo para todos ustedes nos vemos chicos saluden bye bye nos vemos bribón navajas y accesorios presentó Casta Brava presentó vamos a ver vamos a ver